buenos días amigos muchas gracias por estar siempre ahí pendiente del canal y de lo que logramos grabar por acá en esta nueva en nuestra tierra colombia al fondo estamos viendo su pía en la parte baja y hacia el lado alto estamos viendo a río sucio se ve río sucio y san lorenzo más atrás también estamos viendo el cerro patero que alcanza a ver el cerro patero allá entre las nubes y bueno vamos a ver a conocer un poquito caramanta vamos en esta vía esperamos tenerles buenas imágenes y para compartirles aquí en el canal estamos subiendo desde su pía con ganas de conocer nuestra colombia un abrazo para todos y y y y y y y y y Ahora estamos aquí en Caramanta. Caramanta es un municipio del departamento de Antioquia, estamos sentados aquí en una estatua de Carlos Gardel, al mundo estamos viendo la ruana y esto es lo que es la parte paisa-paisa y es lo que ha tenido que ver con la colonización antioqueña, que tiene que ver mucho con el departamento de Calda, de Arrizaralda y de Quindío. Somos de esa región, pertenecemos a los ancestros de toda esta Antioquia, el gran Antioquia y bueno, privilegiados de hoy sentirnos como huéspedes de Caramanta. Una ciudad, un municipio jugante, bonito y bueno, la idea es pasarla bien, pasarla sabroso y seguir conociendo nuestra bella Colombia. Aquí al lado de Carlos Gardel, que es algo que en el mundo de la cultura paisa es muy allegado porque gracias a él el tango fue muy difundido en toda esta región. Esta región es un entorno que maneja mucho la música del tango y que está arraigado. En Medellín hay lugares solo de ir a visitar y de ir a escuchar el tango que viene claro desde Argentina. Un abrazo para todos y seguimos en contacto y gracias por seguir pendientes y viendo lo que es el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!